Ay amor, ay amor, como puedo ser Ay amor, ay amor, yo quiero ser No sé, no sé lo que estás buscando Ya ves, voy a enloquecer Me tiene, me tiene, me tiene ¿Qué estás pensando? Soy como la flor, con mi amor, dulce como miel Sé que pones un presente Que hacer para no caer Mi amor, yo te quiero tanto Yo te estoy buscando Y no te encontré Mi amor, yo te doy mi mano Para que la piel... Bueno, estamos acá con los chicos de Los Aloncitos, Ariel ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches Recién bajado del escenario, empapado Y muy contentos de lo que acabamos de llevarnos El cariño de toda la gente que se acercó hoy a la fiesta del mate de la amistad Y como recordábamos hace muchísimos años que no estábamos acá Y tener la posibilidad de venir después de 20 años La verdad que es una emoción muy grande Bueno, esta no... Los voy a invitar a tomar un licor de yerba mate Ya tomé, ya tomé, está bárbaro Hay que brindar, hay que brindar A ver, entre todos, uno para cada uno Salud 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 Bueno, ahí está Salud Salud Emocionándonos Sí, estamos disfrutando de este último disco Que se llama Chamamé Que hicimos con Los Nocheros Que nos dieron el premio a mejor álbum de folclore Con un Gardel Y también estamos probando ya nuevas canciones Que estamos grabando O para fin de año O para principios del año que viene Vamos a estar presentándolo Un disco con canciones nuevas Nuestras Y ya tres o cuatro de esas canciones Ya la probamos Y la gente bailó, cantó Así que estamos contentos Acá el señor Muchas veces no habla Pero Él fue mi compañero En primer año de la facultad de Bogacía Sí, con el doctor Galeana Y bueno Yo me recibí, no sé vos Yo quedé en primero Yo quedé en primero Quedé en primero Uno y medio Uno y medio Todo bien Así que bueno Gracias chicos Siempre trayendo toda esta energía buena A los canciones Gracias por la hidratación Por el licor Muy rico Excelente Gracias Seguimos con más Más de música Desde la fiesta Del mate Y la amistad en Virasoro Les comparto salud Es un licor de yerba mate Una de las tantas cosas ricas Que se puede disfrutar aquí En Gobernador Virasoro Y en toda esta hermosa región De la yerba mate Nunca vayas a olvidar Que un día este cantor Que ha dicho el himno de amor Sin ti no me podrá hallar Yo quiero sonar Si es que tu pensamiento Sobre puro sentimiento Hoy conocíamos que el intendente Eduardo Burla Y tu Zangó presente En una localidad vecina como Virasoro Potenciando toda esta región Sí, claro Fíjate vos que Primero que es bueno Empezar a acompañarnos los intendentes Segundo porque Yo creo que este tipo de eventos Está puesta fuerte Que ha hecho Virasoro Yo la verdad que lo felicitaba A Emiliano Porque Yo creo que cada vez La provincia tiene que tener En cada uno de los lugares Los eventos de mayor jerarquía Esto nos va a levantar como provincia Y empezar a diseñar Una estrategia turística Que empiece a tomar relevancia El turismo es Una actividad que nos va a permitir Desarrollarnos a futuro Y hay que tomarlo con la salida Que corresponde Entonces eso es Lo que nosotros debemos Trabajar a futuro Y bueno La verdad que Feliz de venir a acompañarlo Mañana está el acto 92 años 92 años Así que Creo que de esto se trata A veces ahora nos juntamos A ver el intendente Entre todo Compartimos cosas Y está bueno Bueno Esto potencia un poco También El tema de De región De todas estas ciudades Mira Cuando hablamos Región Es esto De los problemas De empezar a desarrollar ¿Qué respuesta En este marco De apertura De este paso fronterizo? Como ex Ex funcionario De Sacinetá También Ha dado Un gran paso En estos 900 millones De pesos Para correr Para nosotros Era importante Empezar a Entender Primero que esta nueva relación Que arrancó en el 2016 Con el doctor Esquiabone Con más de casi 400 millones Ya de inversiones En Intuzangó Y estos 900 Vienen a potenciar esto Que tiene que ver Con obras de infraestructura Necesarias y básicas Para el desarrollo nuestro En los dos potenciales La foresta industrial Y el turismo Así que Creo que Este mensaje Que habíamos dado De que Yacinetá Tenía que ser No la solución de los temas Sino un socio estratégico En esta Estrategia de definición De lo que queremos Para el futuro Gracias Intendente Siempre nos reciben Muy bien en Intuzangó Vamos a enviar un saludo A la gente también Bueno gracias La verdad que Yo soy agradecido Que ustedes nos visiten Que difundan esto Y más Lo esperamos para ahora Tenemos un evento El 14 de octubre Que es el primer encuentro De asadores correntinos Podemos tener El evento Del moto encuentro Seguramente La inauguración De la temporada Y avanzar Claramente Con una temporada Que presuponemos Por las condiciones económicas Va a ser muy buena Gracias a ustedes Cosas de las llenas de la ciudad ¿Tú tienes que hacer? ¡Tú vienes y la ciudad! ¿Tú tienes que hacer? ¡Tú tienes que hacer? ¡Tú tienes que hacer? ¡Gracias! 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 ¡Felicidades por el partido que decidió hacer cierto! ¡Gracias! 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 ¡Nooooooon! ¡Oh! ¡Sai los cinco!